Piloto Cooper, Anderson ha muerto, pero podemos completar su misión si reestablecemos contacto con la flota. La baliza interestelar de delante nos servirá. Esperemos que haya alguno de los nuestros escuchando. Solo hay una forma de averiguarlo. Hay que continuar la misión. Piloto, veo la baliza ahí enfrente. Los escáneres detectan funcionalidad mínima. Quizá necesite reparación. Precaución, detecto múltiples contactos. Enemigos confirmados. Los obstinicadores parecen programados para atacar la sala de control. Atención, detecto trazas de productos químicos tóxicos en la niebla. Podré con ello. Improbable piloto. La niebla es letal para la vida orgánica. No podremos continuar la misión si mueres. En la cabina estarás a salvo. ¡Piloto, detecto fuerzas milicianas dentro de la sala de control de la baliza! Envían una señal de socorro, conectando. ¡Eh! ¡Oye tú, piloto! ¡¿Los recibes?! ¡Necesitamos que nos eches una mano aquí! Aquí el capitán con el tercer cuerpo de granaderos miliciano. ¡Los obstinicadores los aniquilan! Recomiendo eliminar a los obstinicadores y después contactar directamente con los fusileros de la milicia. Conciencia práctica. Arrollarlos. Mi armazón de cuarenta toneladas puede eliminar efectivos pequeños. ¡Amenaza neutralizada! ¡Bien hecho! Esto ha mejorado nuestra valoración de eficacia de combate. BD-7274 a fuerzas milicianas. Eliminadas todas las amenazas. ¡Nos ha salvado el culo! ¡Esos obstinadores no dejaban de llegar! ¡No hubiéramos aguantado mucho más! ¡Abriremos las puertas! ¡Adelante! ¡El piloto y el titán están en el montacargas! ¡Aco! ¡Súbelos! ¡Vamos! ¡En seguida, señor! Piloto, recomiendo desembarcar. Capitán, ¿cuál es el estado de la baliza? Alimentación apagada. Hemos perdido todo el control de la baliza. Necesitamos una de estas para poner en marcha el sistema. Pero ésta no funciona. Nombre. Electroherramienta. Función. Generar hasta 5 megajulios de energía. Vale, vale. Sabemos lo que es. ¿Puedes repararla? No, ya lo intentamos. Los sensores indican que hay otra en la subestación, pero es prácticamente imposible dejarla. Este lugar no se construyó para humanos. Entendido. Piloto Cooper. Cuidado al moverte por la subestación del complejo. Debes recuperar la electroherramienta. Suerte. Espero que sobrevivas. Ya hemos perdido demasiados hombres allá abajo. La toma de Demeter... Buena suerte. ¿Por qué? ¿Por qué parece que no lo juega? No. 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 Marvin Delta 73 Zulu, preséntate en el sector Bravo 7 Al parecer esconde en la cabeza para protegerla, cuesta destruirnos Me gustaría poder decirte que haya ayudado, pero sea lo que sea, esperamos que sobreviva el vivo El último piloto de nuestra unidad se fue hace unas horas, pero no volvió Piloto, me he conectado al monitor de tu casco para seguir tu progreso Si necesitas ayuda, el canal está abierto BT, ¿qué les pasa a estas paredes? Escaneando, circuitos de alimentación expuestos, evita cualquier contacto físico, avanza con cuidado Entendido BT, recuérdame que estoy haciendo aquí Tu misión es conseguir la electroherramienta, con ella podremos reiniciar la alimentación de la baliza para reactivarla Mis escáneres detectan su perfil energético dentro de la subestación No, 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 no No, 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 no 100% ¡Gracias! 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 Aquí abajo es un laberinto. ¿Hasta dónde llega? Según el escáner, la profundidad máxima es de 300 metros. ¿Dónde estamos? Según el ordenador de la estación, esta es la red eléctrica de una baliza interestelar de IMC. ¡Gracias! 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 Desplegando proyectos de seguridad. 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 Temperatura del disipador al 50% Temperatura del disipador al 25% 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 Deepatura del disipador al 26% Bajo piloto Cooper, encenderemos la alimentación para activar la baliza. Cable asegurado, capitán. Me alegra verte de vuelta y justo a tiempo. Recableamos el sistema. Ahora solo necesitamos energía. Piloto, repetidores de la cámara eléctrica desactivados. La electroherramienta los activará manualmente. Cooper, solo espero que esa electroherramienta funcione. Atención, altos niveles de radiación delante. Dentro de la cámara, la protección del traje solo durará un tiempo limitado. Recomiendo moverse rápido. Yo me quedaría mucho tiempo ahí si no quieres acabar hecho carbonilla. Abriendo escotilla dentro de 3, 2, 1. ¡Vamos! Abriendo escotilla dentro de 3, 2, 1. ¡Vamos! Alimentación al 100%. Recomiendo salir de la cámara inmediatamente. Buen trabajo, Cooper. Alimentación restaurante. Muy bien, alimentación restaurada. Abrid esas compuertas. Pongamos esa baliza en marcha. Abriendo compuertas. Diagnóstico completado. Alimentación al 100%. Iniciado reinicio de apuntado de discos. Iniciado reseteado de módulo de apuntado de enlace. Al 60. Al 70. Al 80. 90%. Atención, detectado el fallo. Apagado de emergencia. Ok, ya. ¿Y ahora qué pasa? Responded. No estoy seguro. ¿Algún sistema antifalla? Capitán, el módulo de apuntado de enlace está desactivado. Mierda. Apuesto que IMC está en camino. Una suposición razonable. Makor, ¿podemos puentear el módulo? No, señor. A menos que queramos enviar el mensaje a toda la flota de IMC. Entonces tendremos que repararlo manualmente. Piloto. Te vamos a necesitar. Espero que estés listo para otro paseíto por el infierno, Cooper. Tendrás que reparar la baliza in situ y volver aquí lo antes posible. Tranquilando control al piloto. Ten cuidado. Ya hemos perdido muchos buenos soldados ahí fuera. Los escáneres muestran un piloto abadido. Recuerdo a este piloto. Un luchador excepcional que se distinguió en la operación Fractura. ¿Qué es Fractura? Fractura fue el nombre en clave de una gran operación de repostaje llevada a cabo por la milicia en el planeta Víctor. Sufrimos muchas bajas, pero la flota sobrevivió. Joder. Mi escáner detecta un módulo de apuntado de enlace operativo 428 metros dirección noreste. Mi análisis indica que la única opción es un lanzamiento. Puedo lanzarte hasta el otro lado. ¿Seguro que funcionará? Probabilidad de éxito 68%. Viento tres nudos, rumbo 274, alcance 95 metros, masa del proyectil 89 kilogramos. Confía en mí. Creo que voy a necesitar calzoncillos nuevos. Lo apunto para el próximo envío de suministros. Richter, aquí Blisk. Ya, this is Richter. Ese jodido piloto intenta usar la baliza. Acaba con él. Cuento contigo. Aquí Blisk. Corto. Seguridad, aquí Richter. Todos a la baliza. Encontrad al Kleineman. ¡Jets! Las Mignich Hengen. Recibido. Zulu 1, Kilo 1, proceded. Alfa 2, despliega soldados en tierra. Adelante. ¡Suscríbete! 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 Se acercan transportes de IMC. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Pelotón abatido! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo he perdido! ¡Esperando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vengo un buen amigo! ¡Que digo! ¡Vaya abajo! ¡Tenemos el recuarto! ¡Gracias! ¿Hay un real objetivo? ¡Lo tengo visual! ¡Lo tengo! ¡Aquí está! ¡El blanco perdilo! ¡Aquí está! ¡Contened al blanco! ¡Hemos perdido el blanco! ¡Milón de enemigos! ¡Mueve! ¡Socorro! ¡Solicito respuestas! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Todos! ¡Concentrad el fuego en este!